¿Qué tal bros? Aquí Beto Slay en Cuphead Lo dejamos en el capítulo anterior donde quedamos que pasamos en la zona esa del bosque Para matar al bosque parece un mosquito Así que vamos a entrar aquí al shop que tengo 11 monedas y vamos a ver que la gastamos ¿Qué gastar? ¿Qué gastar? Porque creo que nos pueden hacer falta El tenebroso cochinín este Si le falta un ojo Tengo ganas de comprar automatic parry El parry automático Autofill meter Super meter Continuación adicional Coffee Grill coberaje A ver está más Yo creo que debería comprar este ¿Verdad? ¿Y qué más? El café O el Jumbo Vamos a comprar el Jumbo este Vamos a salir Yo estoy comprando a los locos Vamos a ver que es lo que compré Pero vamos a apretar el IPA A ver que Hay que colocárselo en shop No sé qué significa esto No sé qué significa esto Pero vamos a probar este primero Este es el disparo normal y el disparo Que no se alterna Estos son poderes Mierda pero me quitó una vida loco Vamos a dejar primero la vida esa a ver Y vamos a enfrentarnos con Y vamos a enfrentarnos con Vamos a ir por este caminito Este es un personaje que no hace falta lo que diga Porque que da igual No más Unas flores aquí que vamos a pelear ahora Unas florecitas ahí Ay Ahí ve que lindo Epa Cerrechón Está ostinado Presiona el EV para... Ah, ok, gracias Con este cam... ¡Hala! Coño No Aquí me quedo ¿Qué es esto? Uy Verga Verga Está un poco complicada la cosa, ¿no? Voy a acercarme aquí Voy a acercarme aquí Aquí tengo que aprovechar acercándome Lo que he dicho Empecé a disparar para arriba y... Conchale ¿Pero por qué te caes? Porque apretó Porque soy un imbécil Ay Dios mío Coño Pero es que Sé que venía el golpe Pero no sé si venía Por arriba o por debajo Olvídalo Este no lo voy a matar Ni en la primera Ni en la segunda Ni en la tercera Ni en la cuarta Ni en la quinta Déjame ¿Qué está haciendo? Coño Se volvió loca Maldita margarita de mierda Ya por lo menos ya más o menos le conozco sus... 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 Sus vainas Aquí me voy a quedar Ajá Saca por aquí Saca el que vuela El que está en el piso El boomerang ese Coño El boomerang Es que el bicho strike al chamo Por debajo Por debajo Por aquí Por aquí Le meto el ataque Le meto el ataque este Que da más daño Coño Yo sabía que venía Pero no me quite Ay Pensaba que podía pasar entre los dos No Por la mitad Uff Es difícil Es difícil A lo mejor yo es que soy el malo pero... No No es difícil Es difícil Coño Y ese va a salir por ahí Es una música como brasileña Parece un... Coño Por debajo Por debajo Uff Si me caigo un poco es porque... Ando... Como concentrado Pero ese desgraciado No, apunte para donde no era Ay Ay Estaba mirando arriba Vamos otra vez, otra vez, otra vez Esta margarita tiene que morir Mi madre Es que ve todo la pantalla Todo, 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 todo Tiene muy... Tiene muy... Tiene muy... Tiene muy... Yo no me quiero ni imaginar los... Este... Este es... Este es el tercer voz Con el que... Con el que peleo No me quiero ni imaginar Los que están más adelante mm... Tiene muy deuda Tiene muy deuda Quítate de aquí Tengo que ver mu... Tengo que ver prácticamente todo pues todo va a parar por aquí que con los brazos chamo no me gustaría eso es me gustaría ver si es el parry porque así me tira el boomerang ese ahora me tiro dos a la vega rata chamo no giú no 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 otra vez otra vez Venga, que no puedo No puedo hablar y Jugar este voz de mierda Al mismo tiempo Coño Tiene mucha vida, ¿no? Desgraciado En serio, mani Na, huevo, na Ay, ahora sí Vamos, 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 vamos No estoy hablando mucho, pero Pero es por eso, porque quiero matarlo Me está costando una bola Coño de la madre A veces los esquivo bien, a veces no Quítate, en serio Uf, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Uy, Dios Qué difícil Dios mío Ah, dos estrellas De verguitas Una C Uf Dame una D Si queréis Una huevona difícil, loco A la mierda de arrecho Lo que me ha costado Sol contract Nos vamos a darle por aquí Tante baja para allá Porque yo creo que esta es otra zona Vamos a seguir averiguando por aquí Porque ¿Me puedo meter por aquí atrás? Sí Sí, pero No hago muchas cosas por ahí Por aquí sí me puedo meter Esto es un atajo Bits Ah, esto lo pasé Por aquí arriba ¿Qué dices tú? Que No sé qué De volar Blueprint La música No juega carro Ok, que puedo hacer parry a esto Ajá Cuando tenga todas las armas full Igual una bomba Y ¿Me puedo poner pequeñito? Uh, garche Que sea lo que Dios quiera Vamos a darle Zeppelin Ay Esa margarita Me tiene estinado Me mató como 5 o 6 veces Más o menos Mierda Esa es la que sale en los En los videos Este voz sí lo he visto Oh Y Me lo como igual ¿Cómo me pongo pequeño? Ok En serio Venga Para matarse un voz Esto es la primera Enojada Hay que ser bien Bien pro Porque primero Tienes que conocer El patrón De sus ataques ¿Qué es esto? El patrón De sus ataques Para Para tener una idea Ay no Una guabana De inicio Otra vez Otra vez Otra vez Verga Pero ese jajaja De mierda Otra vez Portal crítica Portal de gritón Portal de gritón Con este me pongo pequeño Con este disparo La vaina Pero Por crecer el parry Debería ponerme el parry El parry automático Debería Debería Totalmente No jodas Ahora sí Ahora sí Voy serio 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 Seria Con mi madre Voy Tengo que usar más el Ponerme pequeñito Porque no lo estoy usando Para nada Va a pasar El volar Para allá ¿Qué es eso? Dos personas bailando ¿Qué? Bueno Dos personas Unidas No jodas Por mi mierda No jodas No me vas a dar Uf Ahora sí Estoy concentrado Ay Me dio No Empieza todo mal Y se complica Todo al final Cuando ya se vuelve Loca ya Una luna Una huevona No veo Eso Una huevona Tengo que Tengo que esquivar Alienígena y Estrella Al mismo tiempo Está sacado Te voy a dejar Hortar Fea Joda Coño Este fue más fácil Que la Que la floreza No huevona La floreza Parecía que iba a durar Todo el capítulo Tratando de matarla Dios Me pegó Dos veces Pero fue porque Me puse Cuando me dio el primero Ay me arreché Y después me dio el otro El avioncito Me tiró el otro El otro balazo Misilazo Uf Lo pasé Hilda Berg Te tengo tu contrato Perra Bueno chicos Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí Para que sea como el segundo capítulo Que derroté dos voces La flor de mierda Y la Y el avión Ese mujer Que estaba ahí Ladillando Pero creo que Este es difícil La flor es difícil Que va Bueno chicos Si les gustó el video Denle un like Compártelo con sus panes Y nos vemos en el siguiente video De Cuphead Que vienen más Chao